El Partido Revolucionario Institucional El Partido Revolucionario Institucional María José Alcalá fue deportista olímpica y representó siempre con la frente en alto y por todo el mundo a nuestro país. Ella tiene una imagen transparente y clara y también mucha sensibilidad hacia toda la gente. Es vecina de Nezahualcóyotl y siempre se ha interesado por el crecimiento del municipio. Ha tenido varios puestos públicos, los cuales ha desempeñado con logros para todos, por lo que sabe muy bien lo que la sociedad necesita. Se metió a la política porque es muy trabajadora, solidaria y le gusta interactuar con la gente. María José Alcalá es hija, madre, mujer, trabajadora y nezahualcoyense. Ahora quieres ser tu diputada federal, porque cree que todos juntos, trabajando en equipo, podemos mejorar día con día nuestro municipio de Nezahualcóyotl. Gracias por permitirle conocerte y conocerla. Ahora te invitamos a que conozcas sus propuestas en su propia voz. Soy tu vecina, soy de Nezahualcóyotl, pongo mi preparación académica a tu servicio. Soy licenciada en Derecho y tengo la maestría en Administración Pública. Como deportista, le cumplí a México. Como diputada local de Nezahualcóyotl, le cumplí al Distrito 25. Hoy, como tu candidata, quiero demostrarte que soy una mujer de retos y compromisos. Este primero de julio, ayúdame para que tu familia vote por todos los candidatos del PRI. Porque solo en equipo con Enrique Peña Nieto, con los senadores, diputados locales, la presidenta municipal y yo como tu diputada federal, podemos conseguir más presupuesto para tener un ESA con más seguridad, un ESA con más programas sociales, un ESA con empleos para nuestros esposos, becas y educación de nivel para nuestros hijos. Soy Marijose Alcalá, soy tu amiga. Quiero ser tu diputada federal por este Distrito 29. Vamos todos para que juntos, este primero de julio, construyamos el triunfo de Nezahualcóyotl y el triunfo de México. Los compromisos en ESA, Marijose te va a cumplir. Déjenme mirarla, sabe trabajar. Debes observarla, te quiere ayudar. Tu voz en el Congreso, Marijose Alcalá. Que aquí en el 29, por el PRI vamos a votar. María José, María José, por el PRI en ESA tienes que votar. María José, María José, primero de julio vamos a ganar. Y venga, vamos a votar por síndicos, diputados y la presidenta municipal con el PRI. ¡Vamos a ganar! María José, María José, y por Peña Nieto tienes que votar. María José, María José, Peña Nieto vamos a ganar. María José, María José, por el PRI en ESA tienes que votar. María José, María José, primero de julio vamos a ganar. María José, 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 María José